Si no sale panda, vamos a quitar más. Pero si no hice nada. Siempre es que no haces nada, siempre salís. Vaya. 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 Pendejo. Si salió panda. Ojo. Si. Puede ser. En mi tierra, los zorros contrazatan. Si, amiguito. Ojo a eso. Que más quieres. Yo te cubro, Teniente. No tienes nada de lo que preocuparte, Capitana. Vos protejere, amigos. Tenemos una cuerda. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Llegan los atacantes. Uy, era Yorin. Uy. 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 Murif. Rar��aros por www.nestepaluca.com. Uf. ¡Gracias por la ayuda! ¡Posiblemente! Vale, hay bol DPS ¿Gual? Vale palmebo la verga ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de entrar en acción! ¡Como lo dije, Sema! ¡Nerfea! ¡Ya fue ya! ¡Ven aquí! ¡Zaquí! ¡Explotad! ¡De esa nada! ¡Buscad cabertura! ¡De todos lados! Las mentes brillantes son perseguidas. Madre, que retrasada mental. Con autismo se escucha Ash en español. 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 No, madre. No, madre. No, madre. No, madre. Es que... Una vez que Ash en... En inglés se dice... Bob, do something. Entonces... En español, España. Nada más se dice... Te toca, Bob. Le dice... Pero es que es la forma más pendeja posible. Le dicen... Vamos. Vamos a copiar ahí. ¡Que quitsune os gie! ¡Que quitsune os gie! ¡Ja ja ja! Me voy a guiar a... Afuera de la inundación. ¡Oh si quie es! ¡Que fastidio! ¡Objetivo perdido! ¡Detened la carga! ¡La ignorancia se deriva! ¡Calma, calma! ¡Me atacaré! Puta, loco, vale. ¡Enredo! ¡Está cojando! ¡Uy, qué panda se fue a la pija! ¿Y qué gusta el solo? ¡No hay pandas de Cali! ¡No hay nada! Es que ya roban la brisa, loco. What the fuck? ¡Moriza! ¡Moriza! ¡Es free win ahora, amiguito! ¿Usted la gusta ahí free win? ¡Qué bla! No se me escapa nadie Ah pero... Reinhard? Te imaginas que he jugado con Reinhard? Entendido Más en la Reinhard ahorita? Vaya No quiere ganar más Cagado de risa Cagado de risa No. 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 No lo he morido. Vale. Bueno el Acherico hubiera tirado la última. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Escudo activado! La mierda esta gente loco El genji tiene que cambiarse a... No, pero Genji con ese enemigo Estás viendo la partida, no? Si, amiguito Después viene el genji, amigo No, amiguito Como un genji que le tocó a Panda Que había un genji enemigo que tenía 8000 de años Y el de él tenía 2000 No, man Llego Su h ¡Víctor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!